Y esta es una exclusiva más de Archiproduction y el pequeño Eidán de toda la dinastía Figueroa Todos somos vanidosos con naturaleza, algunos más que otros y veo con tristeza Tu indiferencia porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Pues nunca te fijas y dañas mi vida creyéndote tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso se agüita, si me hago la lucha a ver si me miras Pero sigue fuera de la realidad Muchos ya son como tú, se han quedado vertidas Y déjalo en vivo el amor de su vida No hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No te pierdas nada, ninguna emoción Se me hará de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor y no caigas en el mismo error Si descubras que tengo razón Y es tener una belleza que tú te dices noción Y este es un saludo especial para la famosa chicana Y es estoño, 100% vikingo en Alcojoca, Puebla Y esto es para Omar Son y toda la organización Piratas del Sabor Todos somos vanidosos por naturaleza, algunos más que otros y veo con tristeza Mi indiferencia porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Pues nunca te dejas y dañas mi vida creyéndote tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me gusta Y me hago la lucha a ver si me miras Pero sigue fuera de la realidad Muchos que son como tú se han quedado vestidas Y deja contigo el amor de su vida Y no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No te pierdas nada, ninguna emoción Si te aceleras de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor y no caigas en el mismarrón Si te descubras que tengo razón Si es tener una belleza y que te dices lo mejor Y para el sonido, barrio latino, hermanos Mendoza, César Alejandro y Miguel